¿Qué es el tabaquismo y las repercusiones en la salud? Un poco en la enfermedad arterial periférica, pero el fondo de la charla es un poco compartir acerca de información sobre el consumo del tabaco y, por supuesto, las terapias de cesación. Primero vamos a conversar, ¿qué es el tabaco, la epidemiología y el tabaquismo? Vamos a hablar de algunos mecanismos fisiopatológicos. Vamos a conversar sobre tratamiento no farmacológico y farmacológico y vamos a dedicar un segmento de la charla a hablar de los cigarrillos electrónicos. Primero el tabaco es una planta que se descubrió a la llegada de los españoles a América. El primero que documentó, incluso el primero que dice en la historia que el primero europeo que consumió tabaco fue el señor Rodrigo de Jerez. Él cuando regresó a España con el consumo del tabaco, incluso fue encarcelado porque ningún ser humano para la concepción de la Iglesia Católica podía expulsar humo por la boca. Estuvo varios años preso y cuando salió se dio cuenta que la razón por la cual estuvo preso, todo el mundo estaba fumando afuera en España. Entonces empezó a verse un nuevo mercado, empezó la explotación tabacal en América y, por supuesto, con todas las consecuencias que jugó esto. También el papel de la revolución industrial hizo que el tabaco pudiera llegar a más lugares en el mundo y se dice que uno de los mayores impulsores del tabaquismo contemporáneo, como lo conocemos, fue la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes de los soldados regresando, los héroes con cigarrillos en la boca, con la imagen de masculinidad, hizo que fuese explotado por la industria del tabaco y viéramos en casi todo el siglo XX cómo el tabaco se iba posicionando. Hasta que no fue en la década de los 50 que Dolly Hill de investigadores ingleses documentan los efectos tóxicos del tabaco. Esta fue su publicación en British Medical Journal en 1956, hablando del cáncer y otras causas de muerte relacionadas con el tabaquismo. Esto, curiosamente, en vez de ser un incentivo para que la industria tabacalera tomara conciencia, lo que hizo fue tomar esto a favor y empezó a promocionar formas distintas de tabaco. Tabaco tratado con ciertos químicos, le colocaron filtro de tabaco para que las personas vieran que el tabaco era cada vez más seguro. Pero hay un problema, es que el tabaco mata entre un tercio y la mitad de las personas de los consumidores. Supera las muertes causadas por el VIH, el alcohol, los accidentes, las drogas ilícitas, la obesidad y la violencia combinados. La adicción a la nicotina incluso es similar o superior a la de la cocaína y la heroína. Y hay un problema, que el inicio del consumo del tabaco inicia más o menos desde los 12 años. Y hay una tendencia al aumento del consumo a vez más temprano y sobre todo en pavises en desarrollo al consumo más de las mujeres. Que antes por la sociedad estaba un poco más restringido el consumo del tabaco en las mujeres. El tabaco en el mundo, hay cerca de 1.300 millones de fumadores en el mundo. Incluso se cree que uno de cada tres cigarrillos que se prenden en el día, se prenden en Asia, en China hay muchísimo tabaquismo. Casi el 80% de las personas viven en países de ingresos bajos o medios. Y el tabaco mata hasta la mitad de los consumidores. Como he mencionado, más de 6 millones de personas al año mueren por consumir tabaco. Y más de 890.000 no fumadores mueren por haber estado expuestos al humo del tabaco ajeno. O también conocido como humo de segunda mano o tabaco de segunda mano. Y es que el tabaco o el cigarrillo hace daño desde un solo cigarrillo al día. Fumar entre 1 y 5 cigarrillos al día aumentó casi un 38% la posibilidad de tener un evento cardiovascular, de tener un infarto. Esto se documentó en el estudio de Interhard que demostró que consumir un solo cigarrillo al día es tóxico. No hay un límite inferior para decir que el tabaco en algún momento no es tóxico. Y hay una cosa que la industria tabaclara ha manejado muy bien. Es que algo que no sea tan tóxico no quiere decir que sea beneficioso. Y es algo que la industria tabaclara ha sabido manejar a través de los años, como vamos a ver. Según la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer y la Organización Mundial de la Salud, el tabaco está dentro de los cancerígenos grupo 1, al lado del alcohol, de la contaminación ambiental, la combustión por diésel, el trabajar de pintor por los químicos que esto tiene, trabajar en las fábricas de aluminio, de consumir pescado salado al estilo cantonés, porque, por ejemplo, el pescado salado al estilo cantonés tiene un parásito que puede con los años causar colagiocarcinoma, al lado de la carne procesada, del rayo gamma del sol, incluso de las infecciones por virus, como la hepatitis B y la hepatitis C, que están relacionadas, por supuesto, con la aparición de cáncer. Pero cuando miramos, después de los agentes infecciosos, la posibilidad de causar cáncer del tabaco es extremadamente alta, incluso mucho superior, perdón, muy superior al consumo de carne. Miremos cómo la posibilidad de causar cáncer, esto multiplicado por la cantidad de las personas que consumen el tabaco, pues es muy alta. Y el tabaco no solamente viene en las presentaciones inhaladas, conocemos como el cigarrillo. Hay diferentes presentaciones que no expulsan humo, que no son para nada benignas de todo, también causan adicción a la nicotina, por supuesto, y muchas veces estas sustancias son la entrada o se intercalan con el consumo del cigarrillo. Digamos que aquí en Latinoamérica tenemos el chimú, que es cerca de la frontera con Venezuela, de los llanos colombo-venezolanos, se ve mucho el consumo del chimú. Y es que, aunque siempre hablamos de que el cigarrillo da cáncer, el cigarrillo da cáncer, pero miremos cuál es el riesgo relativo de cada uno de estos cánceres. Por ejemplo, el más alto, como vamos a ver en el cuadro de la mitad, es el 25, es el riesgo relativo de causar cáncer de tráquea, pulmones y bronquios. Imagínense, 25 es el riesgo relativo. Le siguen del laringe, por supuesto, le siguen el de la cavia oral, y en igual lugar está el riesgo relativo del esófago como el de vejiga. Pero miremos que el riesgo relativo de causar cáncer es muchísimo para otras localizaciones. Y aquí empieza el problema. El problema sobre todo empieza porque el dinero que maneja la Philip Morris International es incluso los billones de miles de dólares que maneja es superior al Producto Interno Bruto de muchos países, sobre todo, por ejemplo, aquí de Latinoamérica. Miremos cómo llega a ser hasta tres, hasta diez veces más alto el dinero que maneja la Philip Morris que el Producto Interno Bruto de muchos países. Entonces, tratar de luchar, por ejemplo, en países como República Dominicana, donde el Producto Interno Bruto, el 2% depende del tabaco, tratar de luchar contra el tabaco es también a veces luchar contra su propia economía y se ven frente a este dilema. Y es que fumar, un problema muy grande es que los cigarrillos fueron promocionados por muchos años por el personal de salud. Incluso, por ejemplo, miremos la imagen de abajo de la izquierda, cómo cuando apareció el filtro decía que los dentistas recomiendan fumar este tipo de cigarrillos, cómo los médicos, incluso un problema grandísimo de salud, cómo los médicos y las enfermeras salen en muchas de estas publicidades del cigarrillo. Y miremos cómo incluso el doctor Batis decía que había cigarrillos hasta para el asma. Y cuando uno revisa publicaciones antiguas, uno encuentra en muchos casos que un remedio para la tos, a los pacientes se le indicaba que fumara, que eso era un antitusivo muy bueno y efectivamente un antitusivo, pero con todas las consecuencias para la salud que trae a largo plazo. Y es que cada país tiene unos impuestos distintos para el manejo del tabaquismo. La Organización Humildad de la Salud recomienda que entre el 60 y el 70% del valor de la cajetilla sea en impuestos al tabaco. Y miremos cómo un país de bajo ingreso no llega ni siquiera al 50%. Incluso esto después de haber quitado otros impuestos y otros valores asociados a la reventa del mismo cigarrillo. O sea que en los países en desarrollo nosotros somos el lugar potencial para el desarrollo de la industria tabacalera porque en los países de ingresos altos existen más leyes, más duras que evitan que se consuma tan fácil el cigarrillo. Digamos que casi ningún país, excepto comparado con Estados Unidos, tienen unos porcentajes tan altos entre el 60 y el 70% la tasa de impuestos que debería tener por tabaco. Y es que el consumo de tabaco le costó a Colombia 17 billones de pesos en el año 2017, lo que equivale al 1.8% del PIB. Esto es una publicación reciente, fue una publicación de diciembre del año pasado, donde fue un estudio realizado por un grupo europeo, el Reino Unido, y mostró cómo nuestro país había perdido 17 billones de pesos en el año 2017 producto de las consecuencias del consumo del tabaco. Si miramos, este es el mapa biológico, esta es la gráfica de nombres, miremos que entre color rojo y naranja son los países que más consumen cigarrillos, en azul y verde, entre comillas, los que consumen menos cigarrillos, pero que la tendencia va hacia el aumento. Y esta es la misma gráfica, pero para las mujeres. Miremos cómo en Groenlandia tenemos, por supuesto, una tasa de tabaquismo bastante alta. Y es que cada país tiene diferentes estadios, cada subregión. El estadio 1, por ejemplo, los países donde ni siquiera llega al 30% del consumo del tabaco. El estadio 2, que es la primera parte donde estamos, la mayoría de países latinoamericanos, donde las tasas de tabaquismo son muy altas, es la mortalidad producto del consumo del tabaco muy alto. Las mujeres ya están consumiendo casi igual que los hombres. En el estadio 3 prácticamente es igual a la cantidad de mujeres y hombres que están fumando. Y en el estadio 4, que es la que ya están en muchos países que han adoptado medidas más duras para el consumo del tabaco, han logrado disminuir el porcentaje de pacientes que hay fumadores. Y es que hay diferentes tipos de fumadores. Está el experimentador, el que alguna vez fumó, el que está fumando actualmente, el nunca fumador y el ex fumador. Miramos, por ejemplo, la prevalencia en muchos de nuestros países está cercana entre el 2 y el 24%. Este es el estudio Carmela, que mostró, por ejemplo, en Colombia, que la prevalencia del tabaquismo está cercana al 24% en hombres y el 12% en mujeres. ¿Qué varía de país a país? Miremos, por ejemplo, en otros estudios, por ejemplo, en adolescentes, cómo el tabaquismo puede llegar a ser incluso similar entre hombres y mujeres. Y miremos cómo ha ido cambiando el consumo del tabaquismo. En algunos países ha logrado disminuirse. Creemos que en Colombia, a pesar de que hay poblaciones que están fumando más en general, hay otras que no están fumando tanto. Pero el problema es que la población sigue creciendo y han aparecido nuevas formas del consumo del tabaco. Este es un estudio muy interesante, el estudio PrepoCol, publicado en Chess, en el año 2008, que muestra las características de los pacientes que tienen EPOC en Colombia, cinco ciudades capitales. Y miremos a diferentes altitudes, esta era como la intención del estudio, miremos cómo los pacientes fumadores llegaban a ser entre los esfumadores el 30% y los fumadores actuales cerca del 20%. Miremos que es un problema realmente grave lo que estamos viendo en nuestro país. Ahora miremos esto. Hasta el año 2002, en la gráfica de la izquierda van a ver que en Colombia prácticamente ninguna universidad tenía un programa para hablar de tabaquismo. Estos son datos, por supuesto, atrapolados de la Coalición Latinoamericana de Profesionales de la Salud para el Tratamiento de la Dependencia del Tabaco y cómo el consumo en estudiantes de enfermería y medicina. Por ejemplo, en Colombia tenemos datos de estudiantes de medicina llegaban a ser en hombres casi el 30% y los médicos que seguían fumando cercanos al 24%. O sea, un problema no solamente, es que las personas que estamos encargados de controlar el consumo del tabaco estamos dando el ejemplo de fumar. Estamos muy similares a las gráficas de hace muchísimos años que vendían los norteamericanos para vender sus cigarrillos. Entonces, estos son indicadores de un estudio nacional del consumo de sustancias psicoactivas publicado en el año 2003 que muestra una tendencia muy similar. Veremos cómo la prevalencia digamos de los consumidores está cercana actualmente al 12% entre hombres y mujeres pero puede llegar a ser tan alto en el hombre como hasta el 50%. Entonces, es un problema realmente grave ver que cada día más nuestra población está teniendo aumento en el consumo de cigarrillos y sobre todo a edades muy tempranas es que ya desde los 12 años ya se está viendo el consumo del cigarrillo a pesar de las leyes estrictas. Entre otras cosas facilitadas por la política económica del comprar al menudeo la posibilidad de comprar cigarrillos de a uno pues eso hace que los adolescentes puedan experimentar mucho más fácil que si se vendiera un paquete completo. Hay prevalencias del uso de tabaco por ejemplo esto es una prevalencia que preocupa mucho cercana al 20% llega a ser en Medellín la área metropolitana le sigue Bocotá y Cundinamarca Caldas, Meta y digamos que donde menos prevalencia se ve en nuestro país es en Córdoba en el resto del Valle diferente a Cali en Atlántico etc. Entonces, mire la preocupante situación que está viviendo Medellín la área metropolitana donde muchísimas personas están fumando. Y cada país tiene una muerte atribuible digamos que las muertes atribuibles por el tabaquismo pueden variar según el país en promedio están relacionados con la enfermedad cardiovascular pero también puede por la neoplasia la enfermedad pulmona obstructiva crónica y por la enfermedad cerebrovascular. Y la posibilidad de morir por supuesto aumenta a medida que la persona consume más cigarrillos. Repito, no es que fumar menos sea más saludable es igual de peligroso sino que no con la misma intensidad. Y estos son datos del estudio platino que muestran en diferentes países como el porcentaje de tabaquismo con los pacientes que tienen poco y extremadamente alto también. Cuando miramos respecto a la enfermedad arterial periférica encontramos que en el estudio NANES publicado que recogió pacientes entre el año 99 y el 2002 aunque hay otras publicaciones posteriores hablan del papel del tabaquismo y miremos que el paciente que es tabaquista actual la posibilidad de desarrollar enfermedad arterial periférica con un radio de 4.1 bastante alto llega a ser muy muy alto por encima de 5 pero si es bastante alto incluso superior a enfermedades como la diabetes la hipertensión la enfermedad renal crónica etc. Sobre todo entonces 4.1 en los tabaquistas actuales. Aunque hay datos contradictorios en los tabaquistas de segunda mano o los que se exponen o tabaquistas que se exponen al humo del cigarrillo entonces no tenemos los mismos datos estos son datos que a pesar de que tenemos clara evidencia de que puede causar muerte súbita en el infante de que puede empeorar el asma en muchas personas causar infecciones como neumonías síntomas respiratorios como tos y dificultad respiratoria que puede alterar infecciones puede provocar infecciones también en el oído puede generar enfermedad coronaria quizás desde el tema del punto de la enfermedad teleperiférica los tabaquistas el humo que recibimos de segunda mano no está muy relacionado con la aparición de enfermedad teleperiférica pero no significa que sea la única consecuencia para la salud pero cómo se logra esta adicción o estos síntomas relacionados con el tabaquismo bueno porque esto generalmente se provoca porque el cigarrillo contiene entre 10 y 20 microgramos de nicotina de miligramos de nicotina un miligramo es absorbido por el fumador y el 90% se absorbe en los pulmones llega a una concentración máxima a los 8 segundos de haber empezado a fumar y esto atraviesa la barrera matoncefálica una vez atraviesa la barrera matoncefálica llega al sistema mesocórtico límbico donde se encuentran los lugares del placer donde está el cemento ventral del mesencefalo ahí está el sistema de recompensa la nicotina se vincula a unos receptores que son los receptores alfa 4 beta 2 ellos permiten cuando llega la nicotina estos abren y permiten el paso de iones que van a liberar al final a través de acetilcolina dopamina que va a acoplarse a diferentes núcleos de neuronas que van a generar placer entonces pero cuando pensamos solamente el cigarrillo no pensemos la nicotina entre 4.000 y 7.000 sustancias tóxicas puede tener el cigarrillo y más de 250 de ellas va a producir cáncer miremos que muchas de estas sustancias que contiene un cigarrillo se encuentran incluso en sustancias muy tóxicas por ejemplo tiene metanol que se encuentra en gasolina la nicotina que es un veneno vamos a ver por las características que va a generar en el cuerpo trae monóxido de carbono que se relaciona incluso con la muerte súbita y problemas relacionados en el embarazo con arsénico que viene en matarratas con casmio que viene en las baterías con butano que es un gas para encendedores con cianuro hidrógeno y puedo seguir hablando y hablando de un montón de sustancias tóxicas que trae el cigarrillo relacionado no solamente con el cáncer sino también con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con la mortalidad cardiovascular y las consecuencias para la salud hay muchísimas desde los ojos del sistema inmunológico circulatorio la alteración del sistema esquelético urinario etcétera pero quiero enfocarme un poquito en los mecanismos de lesión vascular que es lo que quiero un poco fortalecer en la mañana entonces cuando vemos los mecanismos de lesión vascular del tabaquismo es que las personas que fuman miremos cómo están predispuestos a tener más aneurisma disminución de las propiedades elásticas de la aorta la aparición de placas ateroscleróticas el aumento del grosor de la íntima media la hiperplasia intimal puede aparecer pérdida del funcionamiento normal del endotelio puede alterarse la capacidad del endotelio a responder a las sustancias vasodilatadoras aparece por ejemplo muscularización incluso en ciertas arterias como arterias pulmonares y miremos los cambios que también ocurren en personas que son fumadores pasivas o el que reciben el humo de segunda mano estos pacientes también van a tener cambios de la osclerosis cerca del 30% aumenta el riesgo de tener un infarto las personas que se exponen al humo de cigarrillo de segunda mano versus los que no y van a tener cambios muy similares a los fumadores ¿y qué es lo que pasa? es que el cigarrillo el humo del cigarrillo va a generar liberación la sustancia estóxica del cigarrillo va a provocar liberación de endotelina que es un potente vasoconstrictor este potente vasoconstrictor por lo general está controlado por la liberación de oxido nítrico pero es que también la nicotina y otras sustancias derivadas de la nicotina van a generar cambios génicos en estas en las células musculares lisas que van a provocar cambios mitogénicos que van a hacer que haya proliferación celular y predispongan a la aterosclerosis también van a hacer que tengan cambios en la desensibilización del mecanismo normal vasodilatador que haya activación de proteínas y sin asas tipo C alfa y esto va a generar a vasoconstricción espasmo y va a llevar a largo plazo aparición de aterosclerosis y falla cardíaca aguda y como les mencionaba cuando el humo del cigarrillo se comporta de una manera similar a la respuesta inflamatoria que va a verse en enfermedades como la diabetes o la enfermedad renal crónica donde existe una disfunción de la tetravioterina que hablábamos en las clases de envejecimiento y vemos que cuando esto ocurre se desacopla la oxido nítrico sin tetasa y aumenta la producción de sustancias derivadas de oxígeno los superóxidos que van a generar estrés oxidativo en muchas de las membranas celulares y esto no solamente provocado por la nicotina también por otras sustancias derivadas del quitrán el formaldehido esto va a generar aumento en la producción de sustancias derivadas del oxígeno los superóxidos que van a generar daño en el ADN pérdida de la función vasodilatadora del endotelio y esto va a llevar a vasoconstricción que se puede ver tanto en enfermedad coronaria pero como también ocurre en enfermedad arterial periférica esto va a también llevar a cambios como cambios celulares como la apoptosis y las alteraciones endoteliales génicas que van a aumentar el tono vascular la trombogénesis y va a llevar al final a la aterogénesis el humo del cigarrillo también uno de los marcadores tempranos de la toxicidad por el consumo del humo del cigarrillo es la difusión sexual eréctil que tiene una fisiopatología muy similar donde ocurre una difusión endotelial a nivel de las arterias del pene que van a llevar a disminución del flujo y a la alteración en la vasodilatación que al final van a llevar a difusión sexual eréctil no solamente el cigarrillo puede causar daños a la a la vasculatura periférica también lo pueden provocar sustancias como la marihuana esto simplemente no es lo que vamos a hablar el día de hoy pero mostrar cómo también las sustancias como la marihuana también puede causar trombonegitis uliterante ulceria isquémica necrosis digital fenómenos de reino asociados al consumo de la misma incluso hay varias publicaciones de casos de pacientes que tienen enfermedad periférica relacionados con el consumo de tetraído canabinol o la marihuana porque al final eso viene muchas sustancias más cuando vamos a hablar del tratamiento del tabaquismo primero tenemos que conocer un poco la legislación ¿qué legislación tenemos? pues a partir de la década de los 90 cuando se reunieron todos los empresarios de Big Tabaco en el Congreso de Estados Unidos y le hicieron la pregunta de usted considera en los años 90 usted considera que la nicotina es adictiva todos contestaron que la percepción de ellos era que la nicotina no era adictiva la imagen que estaban vendiendo a propósito deliberadamente en la industria del tabaco era que la nicotina no era adictiva cuando desde los años 50 y 60 se conocían los mecanismos de adicción del tabaco entonces la OMS creó varios convenios pues lo más importante es el convenio marco para el control del tabaco donde la protección contra el daño causado por la exposición del humo del tabaco era lo más importante y ellos querían instrumentar políticas fiscales prohibición completa completa de publicidad promoción y patrocinio incluso cómo debe ser empaquetado y etiquetado los productos ya no más gente bonita gente acuerpada gente joven con 18 20 años maquillados como si tuvieran 15 años que las repercusiones del tabaco deberían ocupar al menos el 30% la cajetilla cosa que en muchos países no ocurre por ejemplo en Australia es obligado que casi una de las caras de la cajetilla de cigarrillo venga las consecuencias del tabaquismo en Latinoamérica eso por supuesto es irrisorio en muchas ocasiones combatir el comercio ilícito del tabaco y esto es una responsabilidad no de la organización mundial de la salud porque lo primero que dijeron las grandes tabaclaras es que si les ponían restricciones iba a aumentar el contrabando y es que el contrabando no es un problema de las tabaclaras el contrabando es un problema de Estado que deben solucionar los Estados para evitar que aumente el consumo del tabaco a precios a costos mucho más económicos entonces es una campaña del Estado desarrollar campañas educativas evitar la interferencia de la industria tabaclar en la instrumentación de las políticas de control del tabaco difícil porque muchos de estos países como les mencionaba dependen en una parte de su producto interno bruto a la venta del tabaco como les mencionaba el ejemplo de República Dominicana entre otros países Brasil es el segundo productor más grande del mundo de tabaco entonces imaginemos cómo puede interferir en su economía este tipo de situaciones incluso aquí en el país uno veía que equipos de fútbol o la liga de fútbol del país estaba patrocinada por una marca de cigarrillos una cosa que si miramos atrás es irrisoria pero en ese momento ocurrió y es algo que se veía con muchísima frecuencia incluso prohíben hasta la ropa que tenga nombre de cigarrillos por dar una marca camel que había ropa que tenía esa marca y entonces la Organización Mundial de Salud incluso mencionó que es contraproducente que se vendan productos diferentes al cigarrillo con marcas de cigarrillo otra de las de las estrategias que tiene la Organización Mundial de Salud es la estrategia Empower que trata de monitorear estas políticas quiere proteger a las personas del tabaco aumentar ofrecer ayuda los estados deben ofrecer ayuda y pues exponer los peligros evitar todo todo es absolutamente toda propaganda contra el tabaco curiosamente vamos a ver cómo han podido lograr eso en algunos países incluso han logrado controlar el internet respecto a la exposición del tabaco a la publicidad del tabaco pero como ahora otras formas de inhalación de nicotina son publicitados por grandes empresas y por las redes sociales como si nada entonces ¿para qué se hace eso? pues para tener sus propios datos nacionales y de esa forma desarrollar cada país bajo un marco internacional las estrategias contra el tabaco y la primera cosa que tenemos que hacer los médicos para que tengamos conciencia del consumo del tabaco es colocar el diagnóstico del tabaquismo es que no puede ser que un paciente nos diga ¿qué tiene usted? no nos comente que tiene enfermedad coronaria que tiene falla cardíaca que tiene poco que tiene enfermedad arterial periférica que ha tenido ACV y que nosotros coloquemos todos los diagnósticos de esas enfermedades pero no coloquemos el diagnóstico del probable etiología que es aquellas sí de días relacionados con el consumo del tabaco entonces aquí los quise colocar todos todos los que aparecen relacionados con tabaco incluso aparece esta historia familiar de tabaco esto es muy importante resaltarlo porque si el estado no ve que los médicos coloquemos si de 10 relacionados con el tabaquismo no van a desarrollarse más políticas ni se va a generar más inversión para la lucha contra el tabaco ¿qué va a decir el estado? pero si aquí yo veo que los principales diagnósticos del país son hipertensión diabetes y EPOC pues entonces nosotros vamos a enfocarnos en tratar las consecuencias de estas enfermedades pero nunca van a tratar las causas entonces la causa del tabaquismo es más o alguna vez estuve en alguna reunión de salud pública respecto al manejo de los certificados de defunción y recomendaban que dentro de las causas de la muerte si nosotros creemos que el paciente se murió por una EPOC que estaba relacionado con tabaquismo debemos colocar el diagnóstico de tabaquismo incluso el de mortalidad porque jamás vamos a tener datos reales mientras no coloquemos estos diagnósticos hay una legislación en Colombia después de que salió el marco de la Organización Mundial de la Salud que salió más o menos en el 2008 y Colombia como perteneciente a la Organización Mundial de la Salud ha asumido esta responsabilidad el Congreso en el 2009 publicó este tipo de políticas pero curiosamente yo te digo que las personas tienen derecho por supuesto de ganarse la vida pero seguimos viendo en las calles la venta de cigarrillos cerca colegios amenudeados al lado de hospitales entonces vemos que estas políticas muchas veces van a fallar y los espacios libres de humo al final tienden a ser muy pocos pero bueno ya habrá momento para hablar de la legislación colombiana relacionada con el tabaco ¿qué debemos hacer cuando tenemos un paciente en la consulta? preguntarle si fuma y si fuma darle un consejo breve un consejo breve puede ayudar a que las personas dejen de fumar aunque es muy poco pero si ayuda y es la puerta de entrada para captar al paciente entonces nosotros debemos hacer vamos ahorita a hablar como las intervenciones de la 5A y la ABC como son los consejos que podemos dar un consejo breve para que no deberemos tanto en la consulta y miramos si el paciente acepta la intervención o no si acepta la intervención podemos direccionar a ese paciente a programas antitabaco que pueden ser programas dirigidos por cualquiera de los profesionales de la salud no tienen que ser necesariamente médicos especialistas en toxicología porque no en todos los lugares de Colombia vamos a tener médicos especialistas en toxicología y hay diferentes modelos de intervención está por ejemplo los modelos de intervención en la población en general donde lo primero que hacemos es averiguar si el paciente está fumando en caso de que no puedes felicitarlo y seguir insistiendo en que evite el tabaquismo si son exhumadores reforzar la importancia de continuar siendo exhumadores y si son fumadores actuales aconsejar la cesación del tabaco asistir a la planeación de la cesación ayude a lograr la abstinencia y acuerde un seguimiento con el paciente entonces tenemos estas son las 5A averiguar aconsejar apreciar ayudar y acordar y acordar acordar en el también está el ABC el ABC está relacionado más con averiguar dar un breve consejo y ayudar a la cesación cada país esto es por ejemplo una propuesta de Nueva Zelanda digamos que para Latinoamérica se ha adoptado más pero utilice la que usted considere averigüe aconseje aprecie cómo está la condición del paciente si el paciente está preparado o no está preparado para el dejar de fumar acordar en caso de que el paciente haya aceptado acordar un día que es la preparación del día de el día de dejar de fumar ese día tiene que ser generalmente una fecha donde no hayas tanto estrés laboral puede ser una fecha familiar una fecha relacionada con un momento de entre comillas tranquilidad se debe enseñar al paciente a fumar menos disminuir quizás el 30% del consumo del tabaco antes del día de informar sobre que el síndrome de abstinencia y dar material sobre el tabaquismo y por supuesto proporcionar medicamentos si es necesario para que el paciente logre dejarte fumar entonces uno lo mismo que hace cuando evalúa al paciente es hacerle preguntas sencillas y una de las preguntas más sencillas y curiosamente mi papá mi papá es fumador yo le hice el cuestionario le dio 7 puntos o más y uno empieza a mirar que realmente es un problema que uno cuando no consume cigarrillo quizás no entiende esto pero quise hacerlo con mi familia y mire que es realmente una experiencia realmente interesante yo le pregunté a mi papá ¿usted cuánto tiempo pasa entre que se levanta y fuma el primer cigarrillo? él me dijo que media hora o sea es increíble yo jamás pensé que el primer cigarrillo de la mañana fuese tan importante para el fumador incluso me contaba que en ocasiones se levantaba a orinar y en la madrugada tenía que fumarse un cigarrillo otras preguntas son que se encuentra difícil no fumar ¿qué cigarrillo le molesta más dejar fumar? generalmente es el primero de la mañana ¿cuántos cigarrillos se fuman el día? ¿fuma con más frecuencia en las primeras horas después de levantarse? incluso ¿fuma cuando está enfermo? hay pacientes que están con EPOC están tosiendo usted muy juicioso lo ve en urgencias ve que es una EPOC exacerbada quizás muy leve la manda para la casa con antibióticos en aloterapia en ciclo corto de esteroides muy bien y el paciente en la casa sigue fumando porque él incluso dice doctor yo dejo de fumar y me empeora la tos claro porque el cigarrillo se da los mecanismos de la tos entonces muchos de estos pacientes por eso incluso se van a quejar después de suspender el consumo del tabaco entonces usted le debe ofrecer un tratamiento farmacológico digamos que entre los más que tienen datos de seguridad y más utilizados son la bareniclina el bupoprion la terapia de reemplazo nicotínico de diferentes formas después usted puede mezclar corta con larga acción y hay otras opciones pero quizás no tienen los mismos estudios miremos como la intervención breve que puede durar menos de 10 minutos puede lograr un grado de abstinencia abstinencia es algo en este caso algo positivo si usted dura más de 10 minutos por supuesto puede llegar hasta el 7% si usted utiliza un poquito esto más asociado a medicamentos puede aumentar por supuesto el porcentaje de personas que pueden dejar de fumar incluso por ejemplo en el caso de la bareniclina es el doble del bupoprion entonces miremos cómo esto es importante pero no solamente es que usted llegue y que el paciente dejó de fumar y lleva un mes bien o lleva dos meses bien y usted se olvida del paciente la idea es que ojalá esté en un programa que de esto adolecen muchos sistemas de salud porque somos muy dedicados a manejar las complicaciones somos nos creemos los super médicos porque tenemos el paciente en UCI entubado con 7 cosas por una pedo exacerbada porque sabemos que la ventilación invasiva es muchísimo mejor pero no sabemos que todo esto se puede evitar si logramos llevar la sedación del tabaco entonces este paciente hay que hacerle seguimiento estos pacientes pueden tener recaídas pueden tener incluso deslices o caídas pero no son recaídas siempre y hay que darle un efecto positivo no de que ah no señora usted volvió a fumar qué pena yo no la vuelvo a atender más sálgase de mi consulta porque eso lo he visto hacer entonces no es justo con los pacientes esto es una adicción en los cuales el paciente requiere ayuda entonces según el grado de intervención si usted considera que no es capaz de intervenir por supuesto remite a este paciente a centros donde lo pueda hacer familiarícese en caso de que su lugar de trabajo no tenga pues debemos tomar la iniciativa de contactar a otros colegas para crear un buen grupo antitabaco de esta forma podemos lograr mejores resultados por ejemplo hay ciertas observaciones por supuesto en los medicamentos la braniclina hay que tener mucho cuidado sobre todo estos dos medicamentos el buborbino y la braniclina están contraindicados en el embarazo el buborbino tiene un problema que puede exacerbar las convulsiones porque no es el umbral convulsivo no se puede mezclar con ciertos medicamentos siempre hay que estar muy pendiente estas terapias han sido probadas en enfermedades cardiovasculares y son seguras no aumentan las complicaciones cardiovasculares eso sí tratar de no dar en el momento agudo de un evento cardiovascular o en enfermedades no controladas como una hipertensión no controlada porque por ejemplo el buborbino puede aumentar la presión arterial en el caso de las terapias de reemplazo nicotínico tenemos por ejemplo que los parches vienen de 7 hasta 21 miligramos para uso de 24 horas incluso hay unos de 5 hasta 15 miligramos de 16 horas en promedio usted le dice a la persona que fuma más de 10 cigarrillos al día dice con 21 miligramos un parche de 21 miligramos entre 4 y 6 semanas y luego puede irle disminuyendo cada 2 semanas a 14 y 7 miligramos si fuma menos de 10 cigarrillos no empiece con los parches de 21 sino con los de 14 y va disminuyendo gradualmente hay ciertos pacientes en los que hay que tener muchísima precaución como los pacientes con falla renal hepática diabetes descompensada hipertiroidismo hipertensión no controlada y en enfermedad arterial periférica esto por supuesto la importancia de los grupos multidisciplinarios se pueden mezclar métodos de larga acción como los parches con de corta acción como los cigarrillos o las tabletas sublinguales por ejemplo las personas que tienen daño en la mandíbula no se les recomienda utilizar los chicles se pueden utilizar otro tipo de sustancias como por ejemplo los caramelos o las las tabletas sublinguales que pueden ayudar también al reemplazo nicotínico también hay inhaladores nasales que aproximadamente dos disparos traen un miligramo que es lo que aproximadamente trae un cigarrillo dentro de las terapias no nicotínicas como les mencioné el buvopurión yo mire por internet más o menos los precios el mes de tratamiento no llega a 100 mil pesos sobre cuando se inventó perdón cuando se descubrió se descubrió como un antidepresivo y la recaptación de la dopamina y la nueva adrenalina se puede utilizar más o menos la dosis activa 350-300 miligramos al día la idea es que ojalá entre 7 y 12 semanas se debe empezar una tableta por la mañana por 3 días y luego una en la mañana y en la tarde con una separación de 8 horas porque si se toma en la noche puede dar insomnio y en algunos pacientes pueden tenerlas que es a veces incluso una de las causas por las cuales hay que suspender la breniclina comercialmente conocida como champi es uno de los más utilizados porque es un agonista de los receptores nicotínicos alfa 4 beta 2 que más o menos estimula débilmente el receptor esto hace que se libera un tercio de la dopamina que normalmente libera la nicotina se debe empezar a tener algunos efectos adversos gastrointestinales y se debe tomar con el estómago lleno con agua fría idealmente de 0.5 miligramos vía hora al día luego se aumenta a cada 12 horas hasta el día 7 y luego un miligramos cada 12 horas hasta completar las 12 semanas esto se debe hacer con algunos casos de ajustes renales por eso es importante el acompañamiento de expertos y la náusea ojalá nos volvamos expertos algún día en náusea, cefalea abdominal, constipación boca seca, dispección flatulencia y vómito son algunos de los efectos adversos miremos que casi todos son gastrointestinales esto son la eléjase a ratio de dejar de fumar miremos que la bereniclina es de los que más tienen la extraína sal de nicotina es muy similar a las nicotinas de larga acción por supuesto toda aquella sustancia todas estas sustancias deben relacionarse por supuesto con una buena terapia las terapias combinadas sí es mejor dejarse las expertos y definitivamente hay medicamentos que no han mostrado casi beneficio como la nortritilina han tenido estudios pero los efectos adversos son superiores a los beneficios la citicina que es muy similar a la bereniclina tiene un mecanismo de acción muy similar otras sustancias como la clonina los ansiolíticos incluso hasta la vacuna contra la nicotina aunque se han hecho excelentes intentos por tratar de que las personas dejen de fumar con esto lastimosamente no se han podido llevar a cabo estudios clínicos exitosos en grandes poblaciones respecto al dar un mensaje por supuesto ayuda pero miremos que a medida que el paciente empieza a ir avanzando en su deseo de fumar muchas veces el médico ya empieza a tener menos menos experticia y por supuesto llegamos hasta por ejemplo la línea de cesación solamente el 7% desde que empezamos a evitar a los pacientes a dejar de fumar también cuando miramos vemos que todo esto influye muchísimo las terapias de tabaco la gente le gusta mucho a medida esto va a invertirse con el tiempo quizá el internet sea uno de los métodos de publicidad para luchar contra el tabaco recordemos el día de esto es importante cobrar con el paciente cuál es el día del día que va a dejar de fumar cuando les mencionaba los cigarrillos electrónicos miremos esta es la variedad de los cigarrillos electrónicos en qué consiste un cigarrillo electrónico vamos a ver el mecanismo estos son desde la pipa el cigarrillo electrónico como tal hay tanques que contienen gran cantidad de sustancia que al final se va a inhalar que no siempre traen nicotina otros traen nicotina por supuesto con otros solventes y vemos acá unos recargables y este que está aquí que le estoy señalando es el YUL que es causante de una de las epidemias más trágicas de los Estados Unidos en el año 2018 perdón que me extienda un poquito acá la FDA mencionó que el YUL este cigarrillo electrónico estaba causando adicción en jóvenes de los adolescentes desde los 14 años y estaba convirtiéndose en un problema de la salud pública y ustedes saben quién compró ahora YUL YUL nació como una empresa privada YUL la compró la Philip Morris ahora la Philip Morris tiene la venta de cigarrillos y la venta de cigarrillos electrónicos a su cargo y YUL es el cigarrillo electrónico más vendido en Norteamérica y por qué es el más vendido porque la mayoría de estos dispositivos que traen nicotina no alcanzan concentraciones tan altas tan rápidas como lo causa el cigarrillo pero el YUL consiguieron volver la nicotina una sal de nicotina y de esa forma alcanza concentraciones muy rápidas y el paciente o la persona que fuma perdón logra tener una sensación muy similar al fumar lo que pasa es que se ha diseminado como una forma entre comillas saludable de botar humo por la boca y por eso los adolescentes están teniendo muchos problemas este es Hong Link el hombre que inventó el vapeado él dice que lo inventó porque su papá murió de cáncer de pulmón él se creó un dispositivo electrónico este dispositivo electrónico está compuesto de una batería que calienta un microprocesador que al final va a generar combustión de un líquido que es el I-Liquid que va a ser de diferentes sustancias traen solventes esto yo tuve que estudiar cómo funcionaban porque la verdad uno los ve pero una cosa pues es tratar de entender cómo funcionan estos dispositivos tienen un I-Liquid que se calienta este I-Liquid se inhala y se libera lo que pasa es que esto está compuesto la principal sustancia son solventes derivados de muchas sustancias como el Griserol por ejemplo y hay muchísimos dispositivos para botar uno por la boca muchos de ellos contienen nicotina otros no la gran mayoría por supuesto si usted va a vender un producto necesita que ese producto el cliente le guste y lastimosamente pues tiene que tener algo que le genera adicción y que es pues la nicotina entonces muchos de estas sustancias por supuesto vienen de sabores y diferentes colores que parecen que usted fuese a ir a comprar una mujer fuese a ir a comprar maquillaje entonces ven diferentes colores los niños le llaman la atención los colores y hay sabores de fresa chocolate entonces esto hace que los cigarrillos electrónicos atraigan generalmente a personas muy jóvenes hay un documental muy interesante los invito a ver en Netflix que se llama sociedad de consumo y hay un capítulo especial para los cigarrillos electrónicos se llama puro vapor de verdad que lo invito y se los recomiendo da una imagen una triste realidad de cómo los jóvenes están consumiendo en las escuelas cada vez más incluso tenemos exposiciones mundiales por ejemplo esto se ha convertido trending topic que ya las las personas ya revisan sus redes sociales y les gusta ver dónde hay actividades relacionadas con el vapeo miremos aquí en Medellín el iban a ver uno que es en Sudamérica no sé si al final se dio cuenta y en Plaza Mayor entre el 22 y el 23 de febrero estos son todos los dispositivos y ahí viene que mire entonces ahora una de las personas una de las empresas la Philip Morris con Altria que es por supuesto su filial americana Philip Morris International se dio cuenta que podía tener un buen mercado acá ahora curiosamente la empresa que estaba a favor del tabaco ahora está en contra del tabaco ¿para qué? para vender sus dispositivos este que vemos acá el dispositivo Icos que se basa en el principio de que las sustancias tóxicas que generan el tabaco es por la combustión porque se quema el tabaco mientras que el Icos es un mecanismo por el cual el tabaco solo se calienta y no se quema eso es su forma esto es una forma de vapeo que también tiene Icos que es el Icos Mesh que son formas de vapeadores que en este caso son distintos al tabaco y este es como les mencionaba es el Yule miremos que el diseño incluso lo publicitaban como el iPhone al lado del iPhone y gente bonita gente delgada gente rubia gente que como les decía de 20 años que daban apariencia de tener 15 años por supuesto esto se iba miren lo triste que en el 2018 la FDA tuvo que ponerse las pilas porque muchos de sus adolescentes estaban consumiendo se iban con almohadas y sábanas para meterse en los baños de las escuelas a vapear y esto le tocó lanzar campañas contra el vapeo porque se están generando adicciones en este grupo de personas es compleja la situación de los Estados Unidos respecto al vapeo esto es extremadamente grave y vamos a ver las consecuencias para la salud el año pasado en agosto el CDC alertó de que estaban apareciendo injurias pulmonares relacionadas con los cigarrillos electrónicos cuando empezaron a ver y hacer estudios salió una epidemia bastante grande de personas jóvenes con estas complicaciones encontraron que muchas de estas personas tenían en su líquido en su lavado bronquial alveolar acetato vitamina E y era uno de los componentes que estaban más relacionados con la aparición de injuria pulmonar esto en febrero del 2020 la epidemia de lesiones pulmonares se empezaron a publicar desde agosto del año pasado y esta por ejemplo en plena pandemia de coronavirus y cualquier cosa que se publique de este coronavirus pues debe ser muy interesante y para que por ejemplo Unión England que ha publicado tanto de coronavirus salga de algo entonces mostrar cómo las hospitalizaciones y las muertes asociados a la injuria pulmonar relacionados con estos dispositivos entonces estos dispositivos y la conclusión de por ejemplo de esta publicación es todavía no hay datos suficientes para apoyar el consumo de cigarrillos electrónicos para dejar de fumar por supuesto es que es distinto usted crear un mecanismo como por ejemplo la metadona como una terapia puente para dejar de consumir ciertas sustancias tóxicas vigiladas por un médico a un dispositivo que usted se mete por internet y lo compra y que no no está controlado por los médicos o por las instituciones de salud sino que está controlado por el mercado que es vemos a través de la época lo que más le hace daño a la salud entonces eso es lo que le tenía para el día de hoy deje de fumar en 20 minutos su ritmo cardíaco y la presión arterial baja su nivel de monóxido de carbono a los 12 horas baja en 2 a 12 semanas mejora la circulación y su función pulmonar aumenta de 1 a 9 meses su tos y la falta de aire van a disminuir en un año su riesgo cardiovascular va a ser la mitad de la de un no fumador en 5 años su riesgo de un derrame cerebral se reduce al de una persona que no fuma en 10 años la posibilidad de tener un cáncer de pulmón disminuye y en 15 años su riesgo de presentar una cardiopatía coronaria es igual a una persona que nunca haya fumado muchas gracias muy bien César excelente presentación que hace parte de de la estrategia de lo que es identificar factores de riesgo sobre todo en enfermedades arteriales y en realidad uno pasa pasa por encima del tabaco que es el principal factor de riesgo para la enfermedad vascular muchas veces no se interviene una recomendación muy buena que hiciste es remitir esto a los grupos especializados usualmente aquí en la facultad de medicina en toxicología el grupo de SIEMTO tiene una excelente digamos un excelente manejo de estos pacientes que en realidad hay que intervenir yo quisiera preguntarte por las narguilas cuál es la digamos la consecuencia de esa moda que tienen los los muchachos de compartir todo ese tipo de de vapeos qué opinión tiene de la narguila sí bueno digamos que esto en parte es una pipa oriental esto tiene pues otro otras tendencias culturales lo que pasa es que como muchas tendencias culturales se vuelven hips gracias a a la publicidad y a las tendencias distintas y a la moda hipster esto hace que se por ejemplo la narguila que se comparte la boquilla con la cual se fuma o se inhala este tabaco tiene muchos solventes el problema de estas sustancias de estas sustancias para vapear son que traen solventes que todavía no sabemos a largo plazo cuáles son sus consecuencias digamos a corto plazo se ha visto alteraciones ventilatorias incluso restos de hidrocarburos que quedan dentro de los pulmones que es menos tóxica que el cigarrillo sí pero lastimosamente todavía no sabemos las consecuencias a largo plazo profe y por supuesto el hecho de tener que pasárselo de persona a persona genera otro tipo de complicaciones además estas sustancias que se vapean por ejemplo en la narguila profe generan cambios incluso hasta la respuesta inmunológica en la boca que predispone a periodontitis y las periodontitis están relacionadas con mortalidad cardiovascular endocarditis etc entonces que sea menos dañino no significa que sea benigno y es la tendencia de que muchos jóvenes creen que estas o lo ven por internet incluso hay canales de youtube profe ayer miré como unos 20 30 canales de youtube muchísimos videos y como muestran los entre comillas beneficios de vapear estas sustancias y en vez de decir realmente lo que consideran esto muchas veces influenciado por la economía esto genera un mercado profe si la philly morris compró esto es porque definitivamente el mercado que maneja es muy grande que se mantendrilla se mantendrilla es muy grande pero se mantendrilla es muy grande se mantendrilla es muy grande lo que elementos que necesitan de vapear es muy grande que se mantendrilla